¡Suscríbete! Nuestro, lo que fuimos, somos y queremos ser. Del 9 al 15 de diciembre, Sabana Grande de Boyá, Gonzalo y Majagual, te abren sus brazos de agua. Gagá, Gavilán y Verde. Expo Monteplata 2019. ¡Paz, Sabana! ¡Qué emoción! ¡Saludo! Buenas tardes, hello, ya llegué. Ay, mi madre, qué bueno es el calor, es su santísimo. Con ese jodillo frío que hace para allá, para esos países. Ay, no, no me hablen de eso. Y yo no sé por qué. La gente de nosotros, tú oye, de los climas calientes, parecemos unos mususes cuando nos ponemos todos esos abrigos y todas esas bufanas. Y los hombres, qué mal nos vemos, ¿eh? Usted, y como que los abrigos siempre nos quedan mal. Uno mususe. No me hable de eso. Qué bueno el calor. Señores, esta tarde nosotros le tenemos una sorpresa. Está, tin, tin, tan, 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 tan. Vamos a bailar. Dentro de un momentico. Tú me avisas. Bueno, eso que ustedes acaban de ver, es la undécima versión de Expo Monteplata. Gracias al senador de Monteplata, Charlie Mariote Tapia, de la provincia Esmeralda y Olímpica. Charlie, que Dios te bendiga. Míralo ahí. Póngalo ahí, póngalo ahí, póngalo ahí. De nueve al quince. Gonzalo y Majahual te abren sus brazos de agua. Gagá, Gavilán y Verde. Expo Monteplata 2019. ¡Pasabana! Una vez más, nos mostramos ante los ojos del país y el mundo. Y nuestra onceava versión llega a Sabana Grande de Boyá. Expo Monteplata 2019. Mercadeo y promoción de lo mejor de lo nuestro. Lo que fuimos, somos y queremos ser. Del nueve al quince de diciembre. Sabana Grande de Boyá. Gonzalo y Majahual te abren sus brazos de agua. Gagá, Gavilán y Verde. Expo Monteplata 2019. ¡Pasabana! Una vez más, nos mostramos. Ahí está, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Uh! La undécima, esta es la undécima versión de Expo Monteplata. Nosotros fuimos a una y la verdad que se esmeran, se esmeran. Y el senador se esmera en que eso quede muy bien. En el municipio de Sabana Grande de Boyá, a los días martes 10 y miércoles 11. Se realizarán talleres y foros relacionados a la tecnología. Tecnología aplicada al medio ambiente y al agropecuario. Y el jueves 12, el jueves 12, a las 4, está prevista la inauguración de la exposición, que estará abierta al público hasta el domingo 15 de diciembre, en el municipio de Sabana Grande de Boyá, Monteplata. Expo Monteplata es una actividad que ha marcado sensiblemente a toda la provincia y sus actores sociales, políticos, económicos, deportivos y culturales. Durante esta semana de Expo Monteplata, estamos garantizando una mayor participación de los exponentes y un apretado itinerario de actividades diarias, entre las que se encuentran presentaciones artísticas populares, presentaciones folclóricas, conversatorios, paneles, talleres, juegos infantiles, teatro popular, venta de productos agrícolas y gastronomía provincial, conferencias magistrales con personalidades nacionales, actividades deportivas y visitas guiadas por los atractivos de la provincia. Así que al senador Charlie Mariotti felicidades y a todos, a todos en la provincia Monteplata, pues nuestro abrazo por este esfuerzo enorme que siempre hace. Edwin, cuando ellos estén listos, tú los entras porque queremos un poco de alegría hoy. Bueno, en lo que llega, déjenme decirles que en el plano internacional yo quiero resaltar, quiero resaltar lo que está planteando el señor Kike Antun, porque la verdad que lo que Kike está diciendo es grave. Pero aquí como están, no, que entonces la church y la junta, porque lo que se quiere es acabar con la junta, ¿verdad? Por si, como dice hoy un periódico, la irresponsabilidad de uno, ¿cuánto? Entonces, cuando le vaya mal, si le va mal, si le va bien, el éxito es de ellos. Si le va mal, la junta es que tiene la culpa. ¿Verdad? Bien. En eso es que estamos. En eso es que estamos desde hace rato. No es que yo no he hecho el trabajo, ni que no me han seguido, y que yo no me conecté, lo que sea. No, no, no. Si me va bien, yo soy un exitoso. Si me va mal, la junta entonces tiene la culpa, porque el fraude y el que si yo que, y el voto automatizado, que si sí, que si no, que si el conteo, toda la porquería que se está manejando. Porquería. Y escúseme. ¿Qué? Ok. Pero no hay problema, porque de lo que se quiere es armar un mardito tollo en este país. Y lo dije hace día. Lo dije hace mucho. ¿Tú te crees que la primaria del PLD, lo de Lionel era ganar la primaria? Era ganar la primaria, pero si no gano la primaria, voy a joder este país, voy a joder al PLD y al país, y no me importa. Y en eso que están. Y el otro se suma a todo eso. El otro, sumándose a todo eso. Pero está bien. Para lo único que sirve este comentario que yo estoy haciendo, y para que ellos sepan que lo sabemos. Más nada. Como le dije yo a Bernardo Vega una vez. Usted sabe, don Bernardo, en una reunión que no es nada más de 200 años, y uno más. Todas esas medidas son neoliberales. Y lo único que quiero que usted sepa es, y yo se lo estoy diciendo, el gobernador del Banco Central, en una actividad de esa social. ¿Usted sabe para qué yo se lo estoy diciendo? Bueno, para que usted sepa que lo sabemos. Más nada. A todo esto que lo que quieren es joder este país. Que sepan que lo sabemos. Más nada. Y lo dije. No es cuestión de la primaria del PLD. Leónel, no es eso. Es que Leónel quiere que Danilo salga con la sábana por un canto. ¿Lo había dicho o no lo había dicho? Y de eso es que se trata. Y el otro sumándose, porque el otro es eso. Nada. Para acá o para allá. O lo tiran. ¿Usted ha visto esos muñecos que se levantan? Y vuelven, y tú le dan un trompón, y vuelven y se levantan. Eso mismo. ¿No está bien? No hay problema. Para lo único que sirve todo este comentario es para que sepa que lo sabemos. Al lado de eso, Kike Antun, Kike Antun, Kike Antun, está haciendo una serie de denuncias que yo me las encuentro muy responsables. Responsables. Y Kike tiene razón. Kike está diciendo que aquí en este país, si sigue lo que se está planteando, como se está planteando la cosa. Aquí dentro de uno, ¿cuántos años va a haber dos países? El de los haitianos y el de los dominicanos. Dice Kike. Voy a ver si lo encuentro ahora. Y Kike tiene razón. Y no es porque Kike tenga razón, es que los otros no están en nada de eso. No están en eso. No están en eso. Ni le importa. Ni le importa. Porque están en otra cosa. Siempre. Mira, a ver, Edwin, tú me ayudas a estos muchachos, ¿verdad? y vamos a ver si podemos, si podemos, entonces, entrarlos. Estoy buscándolo, perdonen, que Edwin siempre me ayuda, pero Edwin está ahora haciendo otra cosa. Déjame ver si lo consigo. Dice Kike, por la situación que ya tenemos, que se están planteando. Aquí, ven mi amor querido, ponlo por aquí. Kike Antú, RD podría dividirse en dos pueblos con idiomas y culturas diferentes, si no se frena la inmigración haitiana. Kike Antú, tienes toda la razón, y es para allá que vamos. Pero no es solamente que es para allá que vamos, que eso lo hemos dicho hace 20 años atrás. Y no me hicieron caso, y uno decía, no, eso es contrapeña, no, eso es mentira, racista, anti-haitiano, de todo. No nos han insultado, de todas formas, no nos han insultado. El Comité de Solidaridad Internacional con Haití, que aquí en este programa, los viernes, viene Armando Armentero, que es el presidente, Juan Miguel Castillo Pantaleón, viene José Miguel, viene Cristina Aguilar, viene una serie de personalidades, a tratar los temas, porque nosotros hace 20 años que se lo dijimos a ustedes, esa pendejada. Y le hemos traído, le hemos traído, ¿cuántas veces le hemos traído? Los informes del Departamento de Estado, de Estados Unidos. Y le hemos dicho, lo tenemos todos. Los informes del Departamento de Estado, de Estados Unidos, este es el último, resumen de informes referente, a las prácticas de derechos humanos, en República Dominicana, correspondiente a los años, desde el 89, hasta el 2018. Ese es el resumen. Eso lo hace el Departamento de Estado, de Estados Unidos. Mírenlo ahí. Se lo hemos traído 100 millones de veces. Se lo hemos traído 100 millones de veces. Estos informes. Departamento de Estado, que se lo entrega a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el Departamento de Estado. ¿A dónde dice estos informes que comienzan en el 89? Por eso es que le digo que Quique Antún tiene toda la razón. Entre otras cosas, mírenlo ahí, Quique. Grupos minoritarios nacionales, raciales y étnicos. Existe en la sociedad un fuerte prejuicio contra los haitianos y crea desventaja para muchos haitianos y dominicanos de descendencia haitiana. Habla de los grupos minoritarios. O sea, que nosotros vamos a tener, eso es lo que requiere el Departamento de Estado. desde el año 89 lo está planteando, se lo hemos traído ustedes 10 millones de veces estos informes y le hemos dicho si quieren copia el comité se las regala. Hablando de que nosotros tenemos unos grupos minoritarios, una minoría étnica haitiana y de ascendencia haitiana y descendencia haitiana que le ignoramos sus derechos y que los EMA hasta aquí en República Dominicana hasta por el color de piel negro no se le permite a una gente abrir una cuenta bancaria. Dicen esto hijo de su madre del Departamento de Estado. Miren la minoría, eso lo plantean ellos, que esa minoría haitiana de ascendencia y descendencia haitiana hay que reconocerle la nacionalidad porque nosotros lo que estamos creando yo no tiene madre esos informes es la apatridia y entonces le dedican todo un capítulo a la apatridia en la República Dominicana. Entonces Quique tiene razón, es verdad y los grandes responsables de eso son los gobiernos dominicanos incluyendo este todos y los empleadores dominicanos que le han quitado el trabajo a los dominicanos para meter todos los ilegales y ellos ganar más una partida de explotadores desgraciados. Ahí están los informes del Departamento de Estado. Sí se van a crear esas dos naciones como dice Quique aquí. Tienes razón Quique. Más de 20 años tenemos nosotros hablando de esta pendejada y por eso se creó el Comité Haití es Responsabilidad de la Comunidad Internacional que todos los viernes hace este programa aquí. ¿Ok? Y el que quiera este informe como se lo digo me avisa nosotros se lo mandamos de regalo todos los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Ok? Ok. Ahí están. Míralo ahí. Año por año lo hemos ido sacando el informe la parte correspondiente a lo que ellos plantean que tenemos que hacer y ahí está el Centro Bono y están los jesuitas denunciando el país diciendo que nosotros somos todo eso todos esos traidores y todos esos periodistas traidores están ahí también en eso recibimos el informe del Centro Bono que dice que los haitianos que nosotros no les reconocemos o es su madre vayan a los hospitales para que ustedes vean lo que hay en los hospitales vayan a la maternidad vayan para que ustedes vean que de 10 camas 8 están ocupadas por las haitianas vayan vayan a todos los hospitales vayan vayan a las escuelas a ver si los niñitos haitianos no están estudiando que está muy bien perfecto el único político que está hablando de eso es Kike Antun y te lo reconozco Kike así como me he puesto brava contigo en otra cosa te lo reconozco porque es verdad y el que quiere estos informes del Departamento de Estado donde el Departamento de Estado nos obliga esa política norteamericana nos obligan a que se cree la minoría étnica haitiana aquí en el país se lo hemos dicho 100 veces y le trajimos los informes 200 y de eso es que se trata el comité que todo lo viene viene aquí por otro lado para terminar porque les tengo una sorpresita por eso fue que me pasé el viaje leyendo a Peñavalle los orígenes del Estado haitiano me pasé el viaje a Peñavalle Manuel Arturo Peñavalle esto es con un prólogo de esto también el que quiera copia de esto esto es una joya que eso es lo que nos va a pasar así como se hizo esa colonia de ese lado tú vas a ver la colonia de este lado aquí y espero en Dios que le corten el cocote como se lo cortaron a todos los blancos allá y a los mulatos espero en Dios que se lo corten aquí a toditos los que los han empleado espero en Dios eso el que quiera copia de esto esto es un prólogo de Don Héctor Hinchado Teñica eso no tiene desperdicio Manuel Arturo Peñavalle la conformación de ese estado y decirle al FBI que está dando 100 mil dólares yo le dije esta mañana que me lo pueden mandar aquí mismo al canal yo sé dónde está ese hombre lo tiene la DEA escondido la DEA la DEA de ustedes allá ese es un empleado de la DEA de ustedes porque un come comía como ese no es verdad que iba a entrar toda esa droga que entró a Estados Unidos mentira lo dije siempre así que me pueden mandar los 100 mil dólares aquí tú me lo puedes recibir los cuartos cuando me lo manden lo tiene la DEA escondido ok al FBI mándenme los cuartos los 100 mil dólares ok que con eso yo me retire no doy un golpe más nunca en mi vida bueno pendejo se creen que uno es idiota y que buscando hacer ser el abusador ustedes que lo tienen escondido ustedes mismos es más vamos a poner unos anuncios y venimos ahora venimos alegres verdad una chercha bien buena de esta navideña vamos con unos anuncios y venimos de inmediato con ustedes epa 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 Y a la mesa, es dominicano, eso, muy bello, muy bello, muy bello, aquí empezó la Navidad de verdad, bravo, eso me encanta, me encanta, mira, tambora, guira y acordeo, eso es dominicano, y entonces al lado de eso, esto es dominicano, Ponche Rica, hola, hola, salud, 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 caramba, gracias, gracias, cuéntenme, como están esos ánimos, muy bien, felices, alegres de estar aquí para celebrar esta época tan maravillosa que nos gusta a todos, sobre todo porque nos trae nuestro Ponche Rica, un Ponche sin alcohol para toda la familia, Exacto, es un Ponche que viene para compartir entre todos el abuelito, el niño, la embarazada, mamá, papá, todo el que quiera tomarse su Ponche, el que quiera bautizarlo, lo puede bautizar, con su poquito de alcohol, pero el que no puede tomar alcohol, pues ahí tiene el producto de la Navidad, Y para los dulces también, para hacer recetas también, recetas, quedan magníficas, así es, es importante destacar que estamos recorriendo toda la geografía nacional, estamos visitando a todos nuestros amigos, nuestros clientes, tenemos un recorrido por toda la geografía nacional, Y van con todo, con el equipo completo, llevando ese pedacito de Navidad a cada rincón de la República Dominicana, Y las chicas, pero este, este, el danzante ahora, tiene que dar una vuelta, pero no conmigo, porque ya como con el carnaval pasó, pero con las chicas que están tan lindas, Claro, claro que sí, Mira, entonces están haciendo este recorrido por todas partes, Así es, estamos haciendo este recorrido por toda la geografía nacional, visitando, bailando con todo el mundo, lo que queremos es transmitir la alegría de la Navidad que ya empezó, y por supuesto que empieza con Ponche Rica. Cuando uno va al supermercado, ahí está el Ponche Rica. En cualquier supermercado, el que usted prefiera vaya, puede ir ahora mismo a buscar su Ponche, para que no enfríe. Así que nada, desearles a todos los dominicanos un próspero año y unas felices Navidades. Y que para el pueblo dominicano, cuando uno tiene estos productos, como es el Grupo Rica, los productos del Grupo Rica, que es sabadidad, uno se siente orgulloso, sinceramente, de el Grupo Rica y su afán de llevarle a su propio pueblo, que es el dominicano, los mejores productos, que son estos. Pero no me van a dar una bailadita aquí, porque me hago esto, vengan para acá los muchachos, para que te vean lo que es la fiesta dominicano. ¡Feliz Navidad! 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 Un perico rimpiado anima una fiesta inmediatamente, o sea de una vez le comienzan a hacer así los pianos dominicanos, ¿cómo tú te llamas? Cristian Rodríguez, José Enrique, Ronnie, la chica, Katherine, Estefanía, Anthony, Dios mío, pero qué bello, tú siempre eres de las nuestras, un brindis, salud, con Ponche, rica, aquí estamos, vamos a despedirnos. ¡Epa! 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 Señores, en el mundo, y estamos oyendo unos economistas hoy, en el mundo, y eso lo habíamos hablado, pero bueno, se habla de recesión, de una recesión, la guerra económica que tiene Trump con China, principalmente, vamos a comenzar por ahí, pero al lado de eso, al lado de eso también, el Brexit, Alemania, el Brexit con Gran Bretaña, el Brexit de Gran Bretaña, o sea salirse de la Unión Europea, la Unión Europea que se ha caído en sentido general, estamos hablando económicamente, Alemania, que es el motor de Europa, también ha bajado sus niveles, el Fondo Monetario Internacional, está hablando de todo esto, y sinceramente, al lado de la perspectiva que se está planteando, estoy leyendo, ahora que volví, el 26 de noviembre, dice, la economía dominicana creció 4,8% en primeros nueve meses del 2019. Al lado de todo lo que está pasando, esto salió, pero frente al crecimiento en los primeros nueve meses del 2018, se desacelera un 2,4%, creció, pero se desaceleró con respecto a la misma fecha en el 2018. Las circunstancias internacionales, que es lo que están planteando, y estamos oyendo estos economistas, a este muchacho, todos y etcétera, hay una, yo se le he traído, también hemos hablado de eso, porque yo le doy seguimiento, tanto en la televisión, en los programas, como en los periódicos, hay una baja en la economía, y se le achaca entre las cosas que han ocasionado a la misma economía china, la India, ellos hablaban de la India, China, todos, un bajón. Gracias a Dios, todavía nosotros, con todo y todo, logramos crecer un 4,8% este año, a pesar de que frente a esos nueve primeros meses del 2018, bajamos un 2,4%, o sea, que estábamos en un 7% prácticamente, frente a lo que tenemos hoy. Gracias a Dios, con todo y todo. Yo le digo esto, porque como estamos en época ya preelectoral, y el discurso, y nosotros, clase media, que estos economistas hablaron de eso, dice, la clase media es lo que más se queja en la vida, nosotros la clase media, porque si Danilo coge y remodela y moderniza 52 hospitales y lo pone a nivel de las mejores clínicas de los Estados Unidos, no de las de aquí, porque aquí hay muchísimas clínicas privadas que no sirven para nada, y que me excusen, pero ellos lo saben. Eso, yo no voy a esos hospitales, yo no, ni tú, ni tu familia, ni tu mujer para en la maternidad, que las remodeló, ahí donde están los dominicanos y las haitianas, pobres, nosotros no vamos. Entonces, para nosotros la inversión del gobierno dominicano, que por cierto, Danilo está en el cambio climático allá, que Trump le hizo el foo, no ha ido Trump, no ha ido Rusia, no ha ido China, a la reunión de España ha sido un fracaso en ese sentido, los grandes emisores, China, Estados Unidos, no fueron a la reunión. Para nosotros la clase media, 52 hospitales para los pobres, y a nosotros que no importa eso, no. Yo lo que sé es que, que yo lo que quiero es el Lamborghini, porque así es que pensamos los clases medias, porque fulanito tiene un Lamborghini, yo no sé, mi madre santísima, que yo no sé de lo que diablo es el Lamborghini ese, un carro, un carro carisisisísimo, bueno. Porque de eso es que vivimos, en la clase media de eso es que muchos vivimos, del otro, de ver lo que el otro tiene. A nosotros no nos importa, que le hayan construido esa casa a orillas del río, y a mí qué me importa. A nosotros no nos importan esos hospitales, a nosotros no nos importa nada de eso. ¿Qué es lo que me importa a mí, como clase media? Estudiar, ganar mucho dinero, con todo el derecho, no estoy diciendo que no, todos, me estoy incluyendo. El otro que se fuña, el de abajo, no, ese es lo que hay que dar, una limona. Los hospitales que sigan desbaratados, las escuelas que sigan desbaratados. ¿Eso qué carajo? Porque mis hijos van a los colegios privados. Mis hijos van a los colegios privados. Si yo me enfermo, o voy a una clínica, o me voy al extranjero. Aún tengo cuarto para pagar esa factura. Ahora que yo estuve en Estados Unidos, había que comprarle unas pastillas a Acapul, a mi marido, y me decía, el esposo de mi hija, vamos a ver cuáles son las pastillas, porque si tú compras esas pastillas, sin un seguro médico, allá en Estados Unidos, te pueden costar cientos y cientos y cientos y cientos de dólares, si las puedes conseguir. Porque la salud allá es un problema de dinero, hay que tener seguro. Entonces, nosotros, clase media, a nosotros no nos importa. Y es verdad que el gobierno de Danilo Medina, parece que como Danilo militó en el Paco Red, y era comunista en su juventud, siempre lo he dicho, dijo, si yo hago un gobierno, me voy para los campos, a brincar charco, y a decirle a los campesinos más pobres, que vean a su presidente, que ustedes necesitan un molino para el arroz, lo van a tener, pero lo van a pagar, préstenle los cuartos. A nosotros nos importa eso, la clase media. Que ese campesino le busquen el negocio, puedan convertirse en productores, hagan su cooperativa, su fabricación, a nosotros no me importa. No me importa, yo no soy de esa clase, no me importa. Que los niños tengan, los niños en la escuela pública, se les dé una computadora, no me importa. Porque yo le compro la computadora a mi hija, o a mis hijos. Eso no es el problema mío. Entonces, ese es el discurso de esa clase media, a la que yo pertenezco. No me estoy retirando de la clase media, a la que yo pertenezco. Que ahora estamos peleando porque los plátanos están a 23. ¡Plátano a 23! ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, plátano a 23. Sequía, mala producción, diciembre, plátano a 23. Porque lo compramos, mientras lo comprábamos, a Chele estaba muy bien. Porque eso es lo que queremos. Que el otro produzca para mí, para clase media, yo. Ir al banco y buscar el préstamo para el carro, yo. Eso es la clase media, eso es lo que somos. Lo que yo he hecho también. Entonces, esa clase media no quiere este gobierno, yo lo sé. No quiere este gobierno. El dólar estabilizado, porque eso no se ve, el dólar estabilizado, la economía estabilizada, creciendo en medio de toda la penuria internacional, creciendo. Con un crecimiento más moderado, pero creciendo. No, eso yo no lo veo. Eso no me importa. Está bien. Voten por Luis. Que él lo iba a dedicarle su gobierno a la clase media. Está bien. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Y Lionel lo privatizó todo y se lo entregó a los ricos. Empezando por el sector eléctrico, voten por él. Él va, él no va a la vaina, él va. Voten por él. Y de 200, que era el subsidio, 200 millones de pesos que se le pagaba a la CDE a final de año, que Balaguer le mandaba los 200 millones, ahora son 2 mil millones de dólares para el sector privado. Por eso Catalina es una mierda y hay que atacarla. ¿Verdad? Lo entiendo también. Lo entiendo también. Esa es mi, mi opinión. Mi opinión. Porque los únicos que tienen, que merecen, son las grandes plantaciones, cogerse las tierras, como se cogieron toda esa montaña, que lo sacaron de las montañas, de las que se yo creo que no están, pero son grandes plantaciones. Ese sí, ese sí merece todo. El turismo lo merece todo y más. Ese sí. Está bien. Bueno, ya se me está terminando, ya sí se me está terminando el programa. Ya yo le dije al FBI, me puede mandar los cuartos aquí o a Telesistema, que me lo deje contigo. Sí, Edwin, Edwin, lo pueden dejar con Edwin aquí y con Agua Viva. Si es en Telesistema por la mañanita, me lo dejan con Agua Viva, el otro coordinador mío allá. Los 100 mil dólares. Que ya yo le dije dónde estaba César el Abusador. Lo tienen ustedes en la DEA. ¿Ya? Ustedes creen que somos pendejos. ¿Eh? Ok. Señores, entonces el presidente Trump acaba de ponerle aranceles. Esto es lo que se está hablando en toda la economía del mundo. Trump acaba de ponerle aranceles. Déjame ver cuáles son los productos. Me encanta Trump. No había visto una cosa igual en mi vida. Trump anuncia aranceles a las importaciones de metales de Brasil y Argentina. Aranceles. ¿Ok? Ahí está. Eso es la noticia económica del momento. Gracias al Grupo Rica, como siempre. Gracias al Grupo Rica. Gracias a Plaza Lama. Muchísimas gracias a Óptica Oviedo. Mañana martes gratis de Óptica Oviedo. Compras la montura de los cristales. Son gratis. Y a decirte también que te acuerdes que tu marca país, marca café, es Santo Domingo. El espacio de Psicología y Educación son talleres para niños, adolescentes y colegios. Maestros también. ¿Ok? Llama a Emilia Dore de Pradela y está el teléfono para que usted se pueda contactar con ella, que son unos talleres muy importantes. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Ok. Gracias.